¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el hombre primitivo no le hubiera tenido miedo al tigre o al mamut que estamos viendo ahí, probablemente la especie humana no existiría tal como la conocemos hoy. Pero pues ahí el mamut tenía cara de suegra, más o menos. Bueno, igual, nosotros tendríamos como que dos tipos de miedos, unos que son, no sé, reales y otros que son medio imaginarios y enfundados, ¿no? Sí, uno puede hablar como de esos dos grandes tipos de miedos, Ebas, pero hay muchísimos miedos. Existen los miedos sociales, existen los miedos culturales, el temor de Dios, el miedo de las religiones, el miedo de dejar el celular en la casa, los temores infantiles, el miedo a los fantasmas, el miedo a los lugares abiertos, el miedo a los lugares cerrados, las fobias, el pánico. Hay muchos miedos en la vida. Pero ¿qué pasa? Te noto tensa. ¿Sabes que tú no eres la única terapeuta en este programa? ¿Ah, no? No, eres excelente terapeuta y sé que estás próxima a ser monja, pero siéntate en mi sofá, que hoy lo traje especialmente para ti porque te he notado últimamente tensa. Sí, un poquito. Acuéstate tranquila. Gracias. Te voy a analizar un poquitico, me vas a responder sobre algunos temas, podrían ser medio profundos, pero necesito que sean curados. Cuéntame un poco, empecemos por tus miedos. Bueno, mira, Ebas, tengo que admitir primero que cuando estaba chiquita me daba miedo dormir sola y la oscuridad. Y cuando conocí a Chucky y a Freddy Kruger, no, eso fue la cosa más aterradora del mundo y empecé a tenerle muchísimo miedo a los muñecos que había en mi cuarto. Sí. Y cuando Freddy Kruger le empecé a tener miedo a las pesadillas y a que Freddy Kruger apareciera. Pero bueno, eso hace parte del pasado, digamos que esos miedos ya están más o menos superados. Ahora, Sebastián, le tengo miedo, por ejemplo, a las guerras nucleares. Sí. Temo que algún día los aparatos de mi casa, la nevera, el televisor, el microondas, todas las cosas electrónicas se pongan en contra de mí y me ataquen. Bueno, bueno, pero espera, comencemos por algo. Te voy a empezar a quitar algunos miedos de la cabeza, vistos desde el área tecnológica. Si nos remontamos hacia el año 2000, mucha gente le tenía miedo al microondas porque decían que irradiaban algunas ondas que podrían ser cancerígenas para el cuerpo. Todavía. A mí me da susto. Pero eso ya ha sido desmentido gracias a algunos estudios que han comprobado que la construcción de este tipo de equipos ha sido probado, reprobado y obviamente ha tenido diferentes modificaciones para que este tipo de ondas ni siquiera se consideren en unos niveles peligrosos o cancerígenos para la población. Es decir, son seguros. Pero celular. Yo he escuchado casos también, Sebastián, en los que la gente dice que por el lado por el que más habla, por el teléfono celular, le ha dado cáncer. El cáncer también puede ser por hablar mucho por celular. Yo no soy médico, en realidad soy una persona que podría ser más experta en tecnología, no, experto no, conocedor del área tecnológica, pero podría asegurarte que después de algunos estudios que se han realizado, si bien lo que se ha mostrado es que hay unas ondas de calor que pueden afectar levemente las células o que pueden llegar a las células, en ese caso el tema no es tan, ¿cómo lo podría decir de una manera culta para ti o de una manera precisa para ti? Sí, no podrían sufrir ningún tipo de alteraciones ni modificaciones en las células o no te podría causar mutaciones y así no se vería afectar a tu salud. Bueno, tengo... Así que, ay Dios mío, no, pero es más, es más, es más peligroso. A Cristina todo se le cae, yo creo que esa es su mayor preocupación. Tengo otro miedo. Sí, a ver. Cuando voy a una, cuando llevo el celular en la mano y estoy en una bomba de gasolina, siempre guardo el celular porque me da mucho miedo que genere un incendio o una explosión por culpa de mi celular. A ver, el tema con eso que su celular o que algún dispositivo electrónico realmente pueda generar una chispa por los vapores que se emiten dentro de las estaciones de servicio en cualquier lugar del planeta, se ha demostrado que son mínimas, es más, hay más probabilidad que a usted le roben el celular, bueno, aunque eso en un país desarrollado aquí, la probabilidad que le roben el celular es altísima. En cualquier lado. Sí, en cualquier lado. Eso también es mío. A ver, hay más probabilidad que a usted, no sé, se le queden las llaves de la casa, dentro de la casa y no haya nadie que le pueda abrir. Eso también le da miedo. Ay Dios mío, no, pero entonces es algo que sea menos probable. Hay mayor probabilidad que le caiga a usted una luz del estudio encima en este mismo instante a que realmente su celular tenga una chispa y pueda explotar la estación de gasolina en la que usted se encuentre. Aunque para empezar como a vilumbrar un poquitico tus miedos, vamos a hablar sobre otras fobias tecnológicas que puedes estar sufriendo, ¿ok? A ver, espere doctor, yo me acomodo. No, no me digas doctor, no tengo doctorado. Me puede decir papi si quiere. No, está bien, Sebastián. Señor Misa, ya me acomodé. Listo. ¿En qué hay? A ver, empecemos por algunas preguntas. Primero, ¿sientes un deseo compulsivo-obsesivo por tomarte fotos a ti misma, publicarlas de pronto en redes sociales, recibir aprobaciones y buscar ser aceptada, agregada y posteriormente aumentar así tu autoestima? No, señor. Ok, no tienes el fitis. Segundo, ¿a veces tienes miedo a los cambios de aparatos tecnológicos por no saber cómo usarlos? Más o menos. La verdad, prefiero 835 mil veces, Sebastián, mi computador que tiene como 15 mil años, aprender a manejar Windows 8. Bueno, posibilidad de sufrir tecnofobia. ¿Te da miedo olvidar tu celular en la casa o en el trabajo porque sientes que te vas a alejar de él mucho tiempo y de toda la sociedad y del mundo que tienes alrededor? Claro, Sebas, lo que pasa es que imagínate si justo el día en que uno deja el celular en su casa, ese día lo llaman a decirse que se ganó la beca, que uno siempre ha estado esperando y solamente lo van a llamar una vez en la vida. ¿Qué tal si ese día ha pasado algo y lo están buscando o los pacientes tienen una crisis y me necesitan con urgencia? ¿Me da miedo dejar el celular en la casa, claro? Tendencia a la nomofobia. Bueno, ¿has tenido de pronto mareos cuando utilizas algún tipo de equipo en tercera dimensión o ves una película en tercera dimensión o algunas de las tecnologías que están en tercera dimensión te cansan? Me pasó delante de todo el mundo. Todos ustedes se dieron cuenta hace como un mes que me puse unas gafas de tercera dimensión y se me doblaron las rodillas inmediatamente. Ok, ciber mareo. Bueno, ¿tendés de pronto a tener una postura encorvada para utilizar tu dispositivo móvil? ¿Eso te puede generar algún tipo de dolor de cuello, de columna últimamente? A veces. A veces, ay Dios mío. Pero que hay postura que podría ser el diagnóstico. ¿De pronto has tenido la sensación de que tu celular te vibra incesantemente así no lo esté haciendo de un momento a otro? ¡Sí, me pasa todo el tiempo! Síndrome de la vibración fantasma. Estoy mal. Pues no se ve muy bien, la verdad. Yo te daría que unos dos años de vida. ¡Ay, no! Bueno, dos años de vida tecnológica. Acaba de mencionar la aclaración. Bueno, igual... ¿Qué doctor más malo diciéndole a uno cuántos años de vida tiene? No, pero de pronto hay algún otro síntoma, alguna otra cosa que deba tener en cuenta a la hora de mirar tu diagnóstico tecnológico. Tengo otro miedo recurrente últimamente. ¿Ustedes se acuerdan del Y2K? Sí, claro. Es ese miedo que nosotros teníamos en el año 1999 porque el 31 de diciembre de ese año iba a pasar una hecatombe tecnológica porque los equipos estaban configurados para que su base de datos o todo su sistema operativo corriera en una base de dos dígitos en su año. Y cuando pasara a cero, cero, se enloquecería el sistema totalmente y todas las computadoras del mundo pudiesen estar en un bucle continuo de reinicios y nunca arrancar el sistema operativo y toda la vida la faz de la Tierra se pudiese acabar. Sí, sí, recuerdo el Y2K. Estoy empezando a tener de nuevo una fantasía recurrente, Sebastián, y es que están diciendo que muy probablemente una situación similar se vaya a presentar el 19 de enero del 2038 a las 3 y 14 minutos con 08 segundos y que podría afectar evidentemente, mi querido amigo, a todos los aparatos que tengamos y principalmente a los que funcionen con un sistema de Unix y derivados porque estos solamente utilizan unos valores numéricos almacenados como 32 bits. Lo que va a hacer que todo el sistema salte hacia atrás en el tiempo, más o menos hasta 1901. ¿Cómo voy a ser en 1901? No, pero puedes volver a presentar algunos de los programas que tenías en 1901. No sé si me den trabajo, pero no sé. Por eso no hay problema. Pero el tema ahí en sistemas operativos te puede relajar. Por lo del trabajo, pues sí no hay problema porque en 1901 ya estabas en televisión. Pero lo del trabajo, sí no hay lío. El tema con eso de los sistemas es que se prevé que para el año 2038 todas las bases de sistemas operativos ya estén trabajando bajo una base de 64 bits, por lo que eso podría ser un temor irracional o incluso alguna de esas paranoias colectivas alrededor de la tecnología de las que finalmente usted no debe preocuparse. Gracias a Dios. Descansé, Sebastián. Es usted un muy buen terapeuta. Muchas gracias. Mis miedos han sido superados. Bueno, igual yo no soy muy buen terapeuta. Te puedes sentar, Cristina. ¿Ya estás más tranquila? Ya, estoy más tranquila. Tenemos un buen invitado que nos puede explicar un poco más el tema de las fobias, que nos puede explicar todos esos temores que hay alrededor de la tecnología. Él se llama Diego Castrillón. Es un psicólogo especialista, magíster y doctorando en filosofía clínica. Él tiene una atención de pacientes en consultorio desde hace 22 años y es formador de psicólogos en pregrado y posgrado. Sí, señor. Sí, señor. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya te estaban exponiendo aquí en psicólogo, filósofo. Filosofo, no, filósofo no soy. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Diego, me soy profetivo en la universidad. Es que Cristina me tiene traumado. Diego, hablemos un poquito primero en términos generales de las fobias. ¿Qué es eso de una fobia o un temor irracional? Mira, las fobias pueden ser irracionales y o exageradas. Una fobia irracional es cuando uno le tiene miedo a algo que no existe. Es, por ejemplo, cuando las personas le tienen miedo a los fantasmas o a que una nube se meta dentro de su casa y le haga daño. Un miedo exagerado es cuando uno le tiene miedo a algo que sí le podría hacer daño, pero que en este momento no. Como cuando una persona le tiene miedo a una culebra de cascabel, pero cuando la ve en una revista se asusta igual que si estuviera en la realidad. Eso es un miedo exagerado. Diego, ¿por qué la mente tiene tanto poder a la hora de definir los miedos o las fobias? Es que son de pura supervivencia. Es decir, eso fue lo único que hizo que pudiéramos superar a nuestros depredadores naturales, a todos los peligros ancestrales que teníamos. Es decir, le tenemos que tener miedo a la oscuridad porque en la oscuridad nos depredaban. Le tenemos que tener miedo a las tormentas porque los rayos mataban a los homo sapiens sapiens. Le tenemos que tener miedo a las corrientes de agua porque nos arrastraban y nos mataban. Es decir, los miedos son una forma de adaptarse a un medio ambiente que puede matarte. Diego, pero han cambiado mucho las fobias con este asunto de la tecnología, ¿no? Pues todavía, digamos que las fobias clásicas que conocemos todo del miedo a los ratones, a las cucarachas, me imagino que siguen siendo muy comunes, pero también hay gente que tiene unos miedos muy particulares con cosas tecnológicas. Efectivamente, no es que hayan cambiado, sino que se han ampliado. Más bien, le seguimos teniendo miedo a la misma cucaracha, pero también le tenemos miedo a la soledad en las redes sociales, por ejemplo, que las personas no me escriban, nadie me ponga un me gusta, nadie me chatee en el día. Entonces, empieza a adquirir visos como de angustia en las personas que no obtienen ese tipo de refuerzos. ¿Y la dependencia que tenemos con los dispositivos cuando se nos quedan o cuando los sentimos lejanos, eso también es enfermizo o es algo que ha venido normal con la evolución y no se considera una enfermedad? Mira, yo lo que le digo a la gente cuando le tiene un poquito de susto a esto, es que estos aparaticos se convirtieron en nuestra memoria accesoria, pero además nuestro sistema de comunicación con un montón de gente que no está presente, pero también una forma de comunicarnos con nosotros mismos. Entonces, finalmente esto se convirtió como en un pedacito de cerebro fuera del cuerpo. Entonces, digamos que la dependencia es una dependencia más al tipo de información, al volumen, a los sistemas de comunicación que manejamos, más que al aparato mismo. Es decir, porque vos podés tener la tablet, el teléfono, el computador, y por cualquiera de ellos te podés hacer las mismas tareas. Así que, finalmente lo que estamos haciendo es que estamos derivando en el teléfono o en la tablet lo que antes hacíamos en cuadernos o agendas. ¿Se acuerdan cuando la gente no podía andar sin agenda? Bueno, la gente no podía andar sin teléfono. Diego, ¿cuáles son como los miedos o las patologías más comunes que se encuentran más ahora en términos colectivos con este asunto de la tecnología? Mira, uno de los grandes miedos que hemos encontrado es a volverse adicto al teléfono o a la tablet. Y efectivamente, si estamos encontrando personas que se están volviendo adictas, el teléfono va a la tablet. Entonces, digamos que hay un miedo a ser adicto. Otro de los miedos es a dejarlo en la casa porque, por lo que les digo, porque se hace extensiva como la memoria anexa y todo lo que tiene que ver con sistemas de trabajo y de comunicación. Entonces, dejar esto es dejar un pedacito del mundo de uno allá. Lo otro es lo que tiene que ver con la soledad. Es que el concepto de relación social empezó a cambiar. Ya no es la relación social que yo tengo con los pares con los que me veo, sino con las personas con las que hablo permanentemente, aunque no me vea con ella incluso en meses. Hay personas que se comunican a través de océanos para poder conversar y están permanentemente en comunicación. El otro miedo que tenemos es el miedo y las angustias que suceden cuando los equipos se bloquean, se acaba la batería, ya no se pudo terminar la tarea a tiempo, entonces estamos volcando mucho a la responsabilidad en lo que estamos teniendo en nuestras manos. Antes las cosas se hacían más manuales, ahora se hacen más electrónicas, entonces si algo de eso falla, inmediatamente entra la angustia por la falta de eficiencia. Diego, pero entonces, ¿a nosotros la tecnología nos ha ayudado o ha empeorado ese tema de las fobias? Definitivamente nos ha ayudado más de lo que nos ha empeorado. No maten al mensajero, es decir, la tecnología es un vehículo acerca de... Soy delito. La tecnología es una forma de expresar lo que somos, es decir, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y la comunicación que llevamos con esas cosas es lo que nosotros somos, entonces digamos que el problema que tenemos con la tecnología es nuestro problema, pero volcado en la tecnología. Finalmente la tecnología no es un problema, al contrario, es una enorme solución, nos ha ayudado a ser más eficientes, en menos tiempo logramos más cosas, estamos más conectados con el mundo, ¿con cuánta gente hablamos hoy, por Dios? Es que piensen, hace 10, 15 años, ¿con cuánta gente podíamos hablar? Con el que nos encontraramos. Era muy poca gente, a uno le dejaban la razón con la abuelita, y la abuelita nunca le daban la razón, ¿no? En cambio ahora tenemos 500 personas perfectamente conectadas en un mes a través de diferentes plataformas y medios para lograr más cosas, así que finalmente estamos teniendo un mundo mejor. Diego, ¿las fobias se curan? ¿Y cuál es, digamos, como la vía indicada? Si hay una persona ahí que nos está viendo y dice, si a mí ya me está empezando a coger una angustia maluquita cuando dejo el celular, o ya estoy pasando mucho más tiempo con mi tablet o con mi celular que con mi familia, ¿qué hace uno? ¿Y eso se puede curar? Mira, digamos el aislamiento que estamos teniendo con las personas a través de los medios tecnológicos, cuando están en el frente a frente, se está viendo compensado con la relación que tienen las personas a través de las plataformas, entonces no es que las personas se estén aislando, sino que se están conectando de otras maneras y con más personas, ¿sí? Eso es una de las cosas que hay que entender y es que no es que las personas se aíslen, es que están cambiando la forma en que se comunican. ¿Qué podemos hacer? Miren, es que depende del nivel, el nivel de angustia. Cuando las personas tienen un nivel de angustia normal, es como los que todos tenemos, el estrés cotidiano, pues no haga nada, pero lo que tienen que hacer es lidiar con su estrés, como lo hacemos todos, pero cuando las cosas ya empiezan a adquirir un viso de sufrimiento en donde las personas empiezan a tener dificultades para relacionarse con otros, para hacer bien su trabajo, para dormir, para comer a horas, para tener tranquilidad dentro de sí, entonces estas personas deben o someterse a un tratamiento psicológico o si no es tan grave, pues entonces trate de hacer todas las estrategias que hacemos los que tenemos estreses cuando a veces se pasan de control, que es no piense tanto negativamente acerca de lo que le está pasando, tenga más tranquilidad y calma, encuentre soluciones, hable con otras personas para que le ayuden a encontrar la solución, sea lo más técnico posible para poder encontrar la solución, utilice bien el tiempo libre, tenga mucha riqueza en las relaciones con otras personas, dé amor y reciba amor, lea y sobre todo vaya al campo, para que pueda otra vez restituir ese equilibrio con la naturaleza. Pero yo soy Diego Mil, gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. No, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Pero no solo de fobias, vamos a hablar hoy en Versión Beta, estos precisamente son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde le tenemos más miedo a dejar el celular en la casa, a que nos regañen por llegar tarde al trabajo, veremos. El año de la luz, ¿qué es, cómo se cerebra y por qué? Le presentamos uno de los archivos fotográficos más grandes, importantes en América Latina. Los videos que nunca jamás nadie ha visto en YouTube, ¿será que hoy sí los mostramos? Y como siempre, virales recomendados, imágenes y todo lo que está pasando en el mundo de la actualidad y la tecnología, se los contamos en esta hora aquí en Versión Beta. Y no se mueva a Versión Beta, porque luego de esta pausa le tenemos unos experimentos increíbles, pero que para eso tenemos que apagar la luz, así que no se vaya. La esponja roja Una especie de esponja llamada la esponja roja puede ser empujada a través de una tela de modo que sea despedazada en miles de trozos minúsculos. El animal no muere. En vez de eso, todos los pedazos se reúnen hasta que la esponja vuelve a su estado original completo y sigue viviendo. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, está Versión Beta. Ayer decíamos en Versión Beta que uno de esos grandes experimentos del ser humano fue la rueda, pero también decíamos que es muy difícil ahora decir cuál fue el mayor del mayor de los inventos de los seres humanos, porque sin lugar a dudas, la luz, por ejemplo, también ha sido fundamental para lo que somos ahora y evidentemente para la tecnología. Sin la luz no hubiéramos podido tener celulares, computadores, hornos microondas, ni siquiera estufas, ni tinas para que nos calentaran el agua. Hay gente que dice que hay un año para cada una de las cosas, entonces está el año del conejo, el año del caballo y hay investigaciones que también van mucho más allá y mucho más profundas, como esta que va al año de la luz. Sí, señor. Para celebrarlo, para contarles por qué es el año de la luz, de qué se trata todo ese cuento, tenemos invitadas y un invitado hoy en nuestro estudio de Versión Beta. Son Natalia Múnera, Catalina Hortado, María Julia Nieto y Román Castañeda, que son nuestros invitados. ¡Muchas chicas, bienvenidas! ¿Cómo va todo? ¡Bien! ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, profe, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Están en su casa, siéntense, por favor. Cuéntenos primero un poquito acerca de ustedes. Tú eres... Natalia. Natalia y... Catalina. Natalia y Catalina. Nati, cuéntenos primero un poquito acerca de ustedes. Ustedes son un grupo de estudiantes que se reúnen, les gusta experimentar, conocer, aprender, saber más. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, C de Medellín. Somos entre Ingeniería Física y posgrados en Física que nos reunimos pues como para mirar cómo hacer que todo el mundo entienda la óptica de una forma fácil, cómo es el comportamiento de la luz. Entonces, simplemente somos estudiantes que vamos a los colegios y después hacer las demostraciones para que todo el mundo pues como que se anime en este cuento y el profesor Román Castañeda es nuestro asesor. ¿Cuántos hacen parte del grupo de investigación de ustedes y específicamente qué es lo que hacen, con qué experimentan? Bueno, nosotros somos entre estudiantes de pregrado y posgrado. Hay varios grupos de óptica en la universidad. Somos tres grupos en estos momentos y nos especializamos en cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos en fotónica, que es como electrónica pero con luz, óptica y tenemos también de láser, espectroscopía y otras cosas. En el grupo de estudiantes somos 25 estudiantes y entonces nosotros trabajamos pues como con la luz. Profe, ¿por qué es el año de la luz? ¿Quién dijo que este año se celebraba? ¿Lo instauraron ustedes? ¿Para qué? Bueno, realmente esa celebración es internacional y se debe al hecho de que la luz es un fenómeno físico que ha sido finalmente dominado por el hombre y ha impactado mucho desarrollo tecnológico. Entonces, a raíz de eso, en el 2013, la ONU recibió la recomendación de UNESCO de declarar el 2015 Año Internacional de la Luz. Entonces, la Asamblea General de la ONU se hizo esa declaración y este año alrededor del mundo muchas instituciones, universidades, centros de investigación y ciudades en general están realizando actividades conmemorativas relacionadas con la luz y las tecnologías desarrolladas para ella. Aquí estamos viendo un poquitico sobre el video de lo que es el año de la luz, del sitio oficial. Escuchemos un poquitico. He was placed under house arrest. Bad news for Ibn al-Haytham. Good news for civilization. He suddenly had a lot of free time to continue his studies. Eventually, he wrote the Book of Optics, which showed how vision takes place when light enters the eye. Del sitio oficial, un video que resume un poco qué es eso de la celebración del Año de la Luz y ahora sí podemos mirar un poco cuáles son los experimentos que ustedes nos traen, por lo menos uno de los básicos. Catalina, ¿cierto? Vamos mostrando el primero. A ver, por aquí decimos que el primer ejercicio que vamos a ver es un ejercicio que tiene que ver con ilusiones ópticas. Contanos un poquito, Cata, por favor, de qué se trata eso de las ilusiones ópticas y qué es lo que vamos a ver. Bueno, nosotros trajimos acá para mostrarles el efecto moiré. El efecto moiré son las franjas que ocurren cuando uno superpone dos rejillas del mismo espaciado. Entonces, cuando uno la superpone, ahí se nota, se ven las franjas, el ojo humano asimila unas franjas horizontales. Allí, allí se ve. ¿Puedo...? Y entonces... Yo lo cojo para inclinar, demostrarlo así. Es así, ¿cierto? Sí, es como doblarlo o... Inclinadito un poquito, Sebas, como... Girarlo en diagonal. Eso, por ejemplo, ahí tenemos tres, cuatro, y dependiendo del ángulo con lo que lo hagas, vas a aparecer más o menos tan. Muy bien, pero Sebas las necesita allí. Entonces trajimos diferentes imágenes que están formadas por franjas también y podemos mostrar cómo se mueve, cómo el ojo asimila un movimiento debido a este fenómeno. Así es como funcionan los pasos que le entregan a uno en cine, cosas así, ¿es el mismo efecto o son cosas...? Como las reglas. Las reglas, sí. Es lo mismo, ok. Acá tenemos otra. Miren esto, na. Lo mejor. Pero puedes mostrar. Mostremos. Inclinidad y demás. Esta es sola, sin la rejilla. Ajá, para que se vea el efecto completo. ¡Uuuh! Hermosas. Igual estas. Y estas, que es la canada. ¿Qué está pasando ahí, profe? Expliquemos un poquito, mientras las chicas van mostrando los efectos, qué es lo que pasa para que nuestro ojo perciba ese movimiento. Bueno, lo que vemos en las impresiones son unas figuras que tienen unas franjas, unas rayitas, están hechas de rayitas. Ajá. Y son estáticas. Y lo que tenemos delante también es un acetato que tiene un patrón de rayitas negras que están regularmente distribuidas. Entonces, cuando deslizamos el acetato sobre el papel, algunos tramos de las rayitas que están en el acetato tapan las rayitas que están en el papel. Y eso genera esa sensación, van destapando y tapando, destapando y tapando, entonces da esa sensación de animación. Profe, ¿y eso normalmente en dónde se usa? Además de las reglas que teníamos en primaria. El moiré es una técnica que se emplea, por ejemplo, para hacer mediciones. Como al desplazar el acetato con rayitas, se generan movimientos, entonces esos movimientos pueden ser detectados por un detector, registrados por un detector, y él nos puede decir con mucha precisión cuánto se ha movido el acetato con respecto al papel. Entonces, eso se emplea, por ejemplo, en aparatos de medición de movimiento longitudinal. Hay dos reglillas de moiré dentro del aparatico y cuando se mueven, entonces va diciendo cuánta longitud se está moviendo, pero a nivel micrométrico y milimétrico, con mucha precisión. Muy bien. Se emplea en metrología. Tenemos más experimentos. ¿Con cuál vamos a seguir, chicas? El carrito. El carrito. Vamos a ver entonces cómo se mueve este carrito. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, este es un carrito, pues, funciona con pilas, pero lo bueno del carrito es que tiene unos sensores que son como, le permiten, por ejemplo, guiarse. Entonces, por ejemplo, hay uno que está enviando luz y otro está recibiendo. Entonces, cuando él ve que toda la luz le está llegando, es porque no se fue por el camino que necesitaba. Entonces, hay una electrónica que le dice, hey, por ahí no fue, entonces, acomódate. Entonces, por ejemplo, si uno le pinta una trayectoria, él simplemente la busca y sigue, pues, como esa trayectoria. ¿Eso ya tiene un uso en la vida real? Pues, exactamente así, no. Pero, por ejemplo, hay, por ejemplo, los carros que se parquean solos. Ellos tienen ese arreglo de sensores que, digamos, que les dicen, seguían por las líneas que delimitan los parqueaderos, entonces ya pueden hacerlo solitos. Bueno, ¿y puede moverse sobre cualquier tipo de carretera que uno haga? Lo que mira es, por ejemplo, un contraste. Sí. Necesita blanco y negro, por ejemplo. Ajá. Nosotros podríamos manejar cualquier superficie, pues, cualquier trayectoria. Podríamos, inclusive, dibujar la trayectoria que queramos. Ajá. Pero entonces, digamos que puede ser un poco suave, pero entonces, ¿qué pasa si la curva es muy cerrada? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a ver qué va a pasar. Ok. ¡Ah! ¡Guau! Él lo que ve es el contraste entre blanco y algo, pues, que lo guíe para saber si hay luz o no en su programación. Pero como tiene que tomar decisiones cuando llega ahí. Entonces, esa curva no fue capaz con ella. Ajá. Y si, por ejemplo, dentro del circuito yo hago algo como esto. Vamos a ver qué decisión tomo. Se quedó pensando un rato. Se quedó pensando. No estaba fácil, no estaba fácil. Ah, se fue. Como la curva más suave, la que toma. Ahí sigue derecho porque la... ¿Qué es lo que sucede ahí? Digamos que él no alcanza a ver, no alcanza a decidir por qué línea se va. Digamos que lo que necesita son curvas suaves, pero es por las llantas, por el espaciamiento entre los sensores. Pero digamos que esas cosas se pueden mejorar tecnológicamente. En este caso, pues, eso es lo que tiene el carrito. Pero bueno, ahí sí se fue por donde era. Sí. Pero no es exactamente siempre lo que pasa. Ok. Muy bien, chicas. Tenemos otro experimento que podemos mostrar antes de apagar la luz, que es el experimento de polarización o la técnica de fotoelasticidad. Cuéntenos un poquito de qué se trata eso. Bueno, esta técnica, la idea es mostrar que la luz está direccionada en cualquier dirección, en cualquier sentido. Y con esos polarizadores, con estas placas, lo que se hace es direccionar la luz en un solo sentido. Nos tenemos que acercar a una cámara, ¿cierto? Si quieres, acompáñame. Yo te ayudo con los otros acetatos que vas a usar. Vamos a hacer las placas. Me vas diciendo qué hago. Bueno. Vamos a esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estas placas dejan pasar la luz en una sola dirección. Sí, ahí vemos, por ejemplo, a Cristina. Esta es Cristina Real y esta es Cristina Irreal. Por ejemplo, no vemos el televisor, porque la luz del televisor ya viene en una dirección. Entonces, esta sola deja pasar la luz en una dirección debido a que las moléculas en la placa están así, de esa forma. Si superponemos dos placas, entonces, la luz que viene, digamos, acá vertical y la luz... Espérame, yo acerco acá. La luz que está aquí en este momento, vertical, choca con esta pantalla que tiene una dirección horizontal y evita que la luz llegue a este otro lado. Entonces, si las giramos, permítame, podemos observar la luz que está en el otro lado. Sin embargo, nada más pasa la luz que está vertical. Eso, a ver, a ver, volvamos a hacerlo. Tenemos ahí, por ejemplo, vamos a enfocar esta luz que tengo acá atrás. Es esta de ahí, esa de ahí, ¿cierto? Tengo una luz justo detrás de mi cabeza, o mi cara. Tengo mi cara acá, pongo enfrente y ya no me veo. ¡No! Pero si lo giro, me vuelvo a ver. ¿Cuál es el efecto que está pasando o cuál es la teoría física que hay acá? Eso llama polarización. Ok. Como lo de los carros polarizados. Como lo de los carros, como lo de las gafas polarizadas. Entonces, como les digo, la luz viene en todas las direcciones, pero las placas limitan a que la luz nada más pase en una dirección. Y si giro. Eso me hace pensar en esos lentes que se usan ya, los Transition, que cambian de lente. ¿Eso funciona como con una física similar a esta? No. Los Transition no, pero las lentes polarizadas que usas para ir a la playa, sí. Y se utilizan precisamente para rebajar la intensidad de la luz reflejada en el agua, por ejemplo, en el mar. Entonces, por eso es mucho más cómodo llevarlas en la playa. Cris, todavía nos falta uno más. Ahora sí, con ese terminamos. Entonces, después de explicarles esta, que es la polarización. Sí, aquí tengo mi cara. Ahora vamos a usar un material para mostrar la técnica de fotoelasticidad. Listo. Entonces, ponemos un material que es un plástico. Sí. Desaparece. Usted sí lo ve, ¿cierto? Sí. Se muestra una serie de colores en el material debido a los esfuerzos que presenta el material. Cuando fue diseñado, cuando fue fabricado. A ver, vamos a ver acá. Aquí, ahora sí. Vamos a ver. Exacto. Ahora sí. Entonces, esto es una técnica industrial para observar y medir esos esfuerzos y saber en qué momento el material se puede romper por la cantidad de esfuerzos. Ok. ¿Dónde está, o sea, donde hay mayor, mayor oscilación de colores o donde hay mayor penetración de la luz es donde hay menos resistencia al material o cómo funciona? Así es. Mira, ahí va Nati a prestar la pantalla, se puede ver mejor. Una ayudita, exacto. Te voy a tapar la cara, qué pena. Vale, no es la primera vez en el programa que lo hace. Lo vemos todos los días, Nati, no te preocupes. Ah, ahora sí se ve. Sí. ¡Oh! Ay, sí, mira. Está muy bacano. Exacto. ¿Para qué sirve en la vida real? Para medir el esfuerzo y la tensión en los materiales. Listo. En este caso, polímeros. Listo. ¿Y eso que tienes en la mano es para qué? Y este otro, pues simplemente es para mostrar. Necesitamos la pantalla. La pantalla, por favor. Último experimento. Pantalla y... Para mostrar cómo este plástico que tenemos en la mano está también, pues también presenta, hace que la luz se polarice. Porque si vemos, por ejemplo, el corazoncito. Ahí se ve rojo. Y si gira el polarizador, cambia de color. Súper. Vale. Ya le vamos a mostrar más experimentos celebrando este año de la luz, pero a continuación les vamos a presentar uno de los archivos fotográficos más grandes de Colombia, incluso de América Latina. Imagínense que aquí en la ciudad de Medellín existe una biblioteca que se llama la Biblioteca Pública Piloto, que hace algunos años recibió una donación de uno de los fotógrafos más importantes de nuestra ciudad. Pues a partir de esa donación, esta biblioteca empezó a generar su archivo fotográfico, donde no solamente archivan, organizan y restauran, si es el caso, algunos de los negativos de los fotógrafos más importantes de la ciudad y del país, sino que además ahora, con todo el boom de lo digital, se están dando la tarea de digitalizar precisamente todo lo que tienen en su archivo fotográfico. Ellos nos contaron cómo es este proceso para que también usted pueda disfrutar. El archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto tiene un poco más de 30 años. Este es un legado de la memoria de Medellín, de la región y de Colombia, que conserva imágenes desde el año 1848. Tenemos hasta agarrotipos, ambrotipos, ferrotipos, que son los primeros soportes, digamos, en los que salió la fotografía. Hoy día, este archivo fotográfico tiene un volumen de más de un millón 700 mil imágenes. Son aproximadamente 37 fondos de los principales fotógrafos que ha tenido Medellín y Antioquia. El archivo tiene unas grandes temáticas, porque aborda todos los, digamos, los acontecimientos y momentos que ha tenido la ciudad y el departamento, desde sus costumbres, desde sus celebraciones, cómo ha evolucionado, digamos, el paisaje, cómo ha evolucionado la vida urbana. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el hombre, muchos retratos de cuerpo entero que hablan del oficio del hombre de la época. El archivo sirve para múltiples propósitos, es decir, desde reproducciones de fotografías hasta publicaciones, investigaciones de diferente índole, tesis, exposiciones, eventos de ciudad, es decir, podríamos decir que cada que se inicia una investigación, que van a fabricar una publicación, una monografía, siempre se dirigen a la biblioteca pública piloto a revisar sus acervos fotográficos para poder ambientar estos trabajos. Igual, pues, el archivo fotográfico es para todos los públicos. Entonces, también viene el usuario, digamos, de a pie, que quiere sacar una reproducción de una foto muy bonita para regalar o para adornar su casa. Este archivo recibió en el año 2012 un premio de la UNESCO. Sí, es un reconocimiento, memoria del mundo. Es muy importante porque permite, de alguna manera, resaltar la importancia que tienen estas colecciones, no solamente para Medellín, o sea, nosotros estamos, digamos, guardando la memoria al pueblo antioqueño, a la ciudad de Medellín, pero también al país. La digitalización es una medida de conservación para evitar seguir manipulando ese documento, esa imagen, que de alguna manera, pues, le causa más deterioro. Entonces, con el proceso de digitalización, lo que estamos haciendo es permitiendo que el material se conserve por más tiempo y al mismo tiempo una acción muy importante y es la de permitir que los diferentes públicos puedan tener acceso a esas imágenes sin necesidad de desplazarse a la biblioteca. Además, digamos, de la riqueza de los temas, porque creo que no hay un tema que se quede por fuera. Tenemos una sala de exhibición de artículos fotográficos que puedan ver todas esas tendencias y que puedan ver, bueno, la evolución de la fotografía y las diferentes, las riquezas temáticas que se encuentran allí, pues, ese es como la gran, uno de los grandes encantos que tiene el archivo fotográfico. Y entregándoselo a la comunidad, porque la grandeza está en que preste un servicio, no en tenerlo en una bodega, sino tenerlo al servicio de la comunidad para producir más conocimiento y, de alguna manera, difundir, difundir todo lo que nosotros tenemos. Esa es nuestra misión. Ya vimos tres de los experimentos que nuestro equipo, nuestros invitados, vinieron a hacer hoy. Uno es el del efecto Mare, el otro es de sensores infrarrojos y, finalmente, estábamos viendo, justo antes de esta nota, cómo era el efecto de polarizados o polarizaciones. Y no cree usted que fue que se nos acabó el presupuesto y que no hay luz aquí en versión beta ni en el canal UNED, sino que necesitamos tener la menor cantidad de luz posible para poder hacer los experimentos que vienen a continuación. Gracias, Sebas. Chicas, ¿con qué vamos a seguir? Bueno, les vamos a mostrar qué le sucede a la luz cuando atraviesa un medio. Aquí tenemos un láser y vamos a ver que cuando entra un medio suceden dos cosas. Primero, hay una reflexión, que es esta línea que viene acá. Sí, unas linecitas que se salen del medio. Y también hay una reflexión, que es cuando el rayo entra al material. ¿Qué pasa cuando entra al material? El rayo se desvía. Sufre una desviación debido a que el material le impone una cantidad de partículas mayor a la del aire y entonces disminuye la velocidad en el material. ¿Esto no sirve en la vida diaria o en la vida real para visualizarlo en...? Por ejemplo, la reflexión es siempre lo que vemos. O sea, todo lo que vemos, el color que vemos es porque la luz se refleja. O sea, se rebota. Rebota, exacto, rebota. Y cuando entra el material siempre la luz está cambiando de un medio a otro. Listo. Entonces, la idea de mostrar esto es para mostrarles los lentes. Ya vamos a cambiar de experimento. Listo. Mostrarles cómo cambia, cómo se desvía la luz debido a un material. ¿Cómo se llaman estos lentes? Bueno, entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un medio, ya sabemos que cambia la dirección, pero entonces, ¿qué pasa si cambia la geometría de ese medio? Entonces, aquí eran dos, digamos, dos plaquitas. Sí. Ya esto va a tener una curvatura en este lado y así. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esta geometría y este medio hacen que todos los rayitos lleguen a un punto y tengan un punto en común. ¡Guau! Eso es lo que sucede normalmente cuando nosotros tenemos que o hacemos qué. Por ejemplo, todas las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con visión. Nosotros formamos las imágenes por medio de este tipo de lentes. Porque el lomo es además cóncavo como este lentecito. Y en nuestros ojos tenemos una lentecita que es la que hace que se forme la imagen para que el cerebro se dé cuenta de lo que estamos viendo. Eso responde a tu pregunta de hace un rato. ¿Para qué se utiliza la refracción en todos los elementos que tienen lentes? Y por ejemplo, hay instrumentos complejos con lentes, telescopios, microscopios, teodolitos y todos utilizan el fenómeno de la refracción para formar imágenes. Por ejemplo, las gafas tuyas serían tener dos veces eso. Las gafas mías son para corregir la lente interna que tengo en el ojo que es la que se encarga de enfocar así como lo está mostrando esta lente en mi retina las imágenes. Pero cuando uno tiene una limitación visual entonces la imagen no se forma directamente en la retina y necesita lentes para corregir. Muy bien. Y esto hace lo mismo pero entonces lo que hace es que los rayos se vayan, se abran. Exactamente. Por eso las lentes se pueden llamar convergentes cuando juntan y divergentes cuando separan los rayos. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Entonces seguimos con qué pasa por ejemplo en las fibras ópticas. Ok. ¿Qué es el nuevo servicio por ejemplo de internet que tenemos en el país? ¿Sería el mismo funcionamiento? Sí, exacto. Vamos a ver cómo funciona. Físicamente la teoría que sucede es cuando se cumple la reflexión total interna que esto se da exactamente cuando toda la luz se refleja se refleja dentro del material o sea rebota en estas superficies y no sale nada a los otros lados. Lo que está pasando exactamente en este punto viene acá y toda entra nada se va por este lado. Este pues no es rebote, rebote, rebote pero entonces la idea es que rebote, rebote, rebote por dentro del material. Ok. ¿Y eso se utiliza normalmente para llevar información dentro de cables alrededor del planeta, profe? Dentro de fibras ópticas. Ok. Realmente las fibras ópticas son están hechas de un material de alto índice de refracción así se llama la característica del material que hace que la luz no se salga sino que vaya a lo largo del material y salga solamente por la punta. Ok. Muy bien. ¿Con qué seguimos? ¿Sacar un agua? Como sería el caso de este experimento que sería lo que vamos a ver es por ejemplo creo que vamos a hacer un poquito de reguero pero vamos a tratar de mostrarlo. Acá la luz viaja en línea recta desde que no haya un medio que se lo impida, ¿cierto? Sí. Entonces acá si logramos ver toda la luz está bajando por el chorrito de agua. ¡Wow! ¿Podemos poner eso blanco detrás para que se vea bien en la cámara? Porque aquí se ve aquí la aquí está bajando la luz no sigue recto sino que coge la forma del chorrito de agua. De hecho este fue el experimento que descubrió ese fenómeno en el agua y es el antecesor a la fabricación de las fibras ópticas. Este experimento fue hecho a finales del siglo XIX y fue reportado en un artículo llamada La Fuente Luminosa. Tenemos una fibra óptica para que mostremos la similitud. ¡Ah! Pero esta es una fibra óptica de plástico. Denme un segundo que aquí sí me toca valerme las tecnologías. Es una fibra óptica y lo que voy a hacer es poner luz en esta esquina y vamos a ver qué pasa en la otra esquina. ¡Mira! Toda la luz viene por el material. ¡Wow! Y así es que se transmiten las comunicaciones. ¡Wow! ¡Maravilloso! Sin embargo las fibras ópticas que se usan son más delgadas de otro material. Pero tiene más o menos la misma función. Lo que pasa es que son millones y millones y millones de cabellitos de estos juntos para que nosotros podamos tener internet y muchos de los servicios que tenemos. Muy bien, chicas. ¿Qué más falta? Entonces, ya vemos cómo la luz se comporta con muchos medios. Entonces, ¿ahora qué pasa si yo complico el medio y hago diferentes, digamos, puedo crear? Digamos que con el medio de... fabricado de determinada forma entonces puedo crear diferentes patrones por ejemplo acá me corro hacia atrás entonces yo puedo escribir varias cosas ahí por ejemplo puedo escribir puedo hacer logos por ejemplo por estos lados puedo hacer un logo por ejemplo pero eso es con la fabricación pues que se tiene y para que la luz pueda atravesarlo de tal forma que haga este tipo de patrones por ejemplo ¿eso se hace con qué? ¿con impresoras a láser o con...? Son microfabricación entonces digamos que son cosas muy pequeñitas están grabadas sobre ese sustrato de polímero que tiene es un pedazo de plástico y ha sido grabado específicamente para producir esos patrones está muy... Profe contemos ¿qué más están haciendo ustedes para celebrar este año de la luz? Bueno el año internacional de la luz como ya dije es una celebración de nivel mundial nosotros en Medellín tenemos una agenda de actividades que la hemos venido desarrollando con la participación de las universidades del área metropolitana y de instituciones como Parque Explora Planetario Ruta N y por ejemplo el plato fuerte que tenemos es la visita de dos premios Nobel de Física que vendrán el 18 y el 19 de junio a dar conferencias en Ruta N y esperamos pues que va a haber también dos conferencias de la ciencia en bicicleta y esperamos que el público se anime a asistir porque es inédito en Medellín tener en un evento dos premios Nobel de Física y a lo largo del año pues tenemos programas radiales en algunas emisoras universitarias tenemos unas exposiciones de efectos ópticos y de presentación de trabajos ópticos de los grupos de óptica del país porque en Medellín está la mayor cantidad de grupos de óptica de alto nivel universitario en el país ya le contamos a usted cómo puede obtener toda la información nosotros por ahora les vamos a mostrar en este video ensayo cómo nuestro equipo de cosas locas es totalmente asido a la tecnología o totalmente amante de la tecnología en especial cuando hay algo nuevo dentro de nuestra casa creativa en este caso van a ver un video ensayo creado con el nuevo iPhone que está rondando por los pasillos de nuestra casa de nuestra casa y de nuestra casa ¡Gracias! 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 Tenemos noticias, Sebastián. Hay una creación reciente que ya forma parte de todas las culturas mundiales y que se conoce como el famoso hashtag. Pero eso se lo vamos a contar después porque en este momento tenemos que continuar con nuestro programa, Cristina. Lo siento. Sé que el hashtag para ti es muy importante, pero te lo prometo para mañana. Les iba a contar la historia. ¿De dónde nació el hashtag? Mañana se lo contamos aquí en versión beta. Bueno. Bueno, ¿qué más vamos a hacer o qué más van a hacer ustedes celebrando este año de la luz dentro del grupo de investigación que tienen? Bueno, para celebrar el año de la luz, el capítulo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia ha preparado una presentación de ilusiones ópticas y de trabajos en óptica en la recientemente denominada plazoleta de la luz UN en la Universidad Nacional de Colombia. Están todos invitados. Es la primera vez que logramos que un recinto de la universidad lleve un nombre motivado por una celebración de esta índole. ¿Dónde se puede tener, chicas, toda la información, ser parte de los grupos, saber cuándo van a ser las conferencias, los eventos, todo lo que se va a hacer alrededor del año de la luz? Bueno, nosotros tenemos un correo. Nos pueden escribir en ceomedic arroba gmail.com ceomedic arroba gmail.com También tenemos una página que se llama IYL Antioquia 2015. Y ahí está toda la programación. Esa es la página del comité de agenda que reúne a todas las entidades que mencioné hace un ratico y que estamos todos trabajando mancomunadamente en las celebraciones que estamos haciendo. Y se los vamos a dejar a ustedes en redes sociales para que estén muy atentos. Chicas, profe, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros volvemos mañana a las seis de la tarde de nuevo aquí en Canal UNED con la historia del hashtag que les tiene preparado a Cristina. Y con mucha más información. Seis de la tarde, Canal UNED, más de versión beta. No, 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 no. Beta, beta, y esto no es su meta.